Deja de mirarme ahora sí, no puedo entender qué pasa aquí No te quedes callada, mi vida no puedo seguir así Abrázame fuerte que pronto me iré, daré la vuelta, ya no volveré Esa angustia me llega hasta el alma, vivir sin ti es mejor morir Te dejaré ir si lo pides amor, aunque duela te dejaré ir Tu recuerdo me hiere y me mata, yo sin ti no puedo seguir Quiero vivir dentro de ti, nunca salir de ahí Eres la inspiración de cada canción que nace en mí Te extraño, te amo, vuelve a mí Yo vivo por ti Yo vivo por ti Yo vivo por ti Yo vivo por ti Por ti El último beso fue pesadillo de a dos Pulvió tu silencio y aún escuchó tu voz El amor se acabó, ya todo terminó Y hasta el cielo llora por los dos Gracias te doy por todo tu calor Estarás siempre en mi corazón Vuela muy alto hacia el sol Eres libre de amar Amor 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 Eres la inspiración de cada canción que nace en mí Oh, quiero vivir dentro de ti, nunca salir de aquí Eres la inspiración de cada canción que nace en mí Te extraño, te amo, vuelve a mí Yo vivo por ti Yo vivo por ti Yo vivo por ti Y me puedo morir, amor Si tú no estás aquí Yo vivo por ti 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 Yo vivo por ti